En este planteo para mí está faltando un dato, porque me dice hallar A y B pertenecientes a los reales tales que este cociente, o sea, este polinomio dividido por esto, me dé igual a esto, a C de X. Pero no me dice que sea una división exacta, no me dice que el resto es cero. Si es así me parece que me va a quedar algo en el tintero. Yo igual voy a plantear la división de la forma tradicional, P de X dividido, Q de X me tiene que dar C de X. Y acá un resto. A ver, P de X es 2X al cuadrado más A por X más B dividido X menos 2. Voy a hacer la división y después veo de hacer coincidir cada una de estas partes con algún valor. Acá voy a poner 2X, 2X por X, 2X al cuadrado, 2X por menos 2, menos 4X. resto, se cancele, me queda A más 4X. Y acá que tengo que poner para que multiplicado por X me dé A más 4X. Bueno, A más 4. A más 4 por X, A más 4 por X. A más 4 por menos 2, menos 2, A más 4. Si resto ahora, esto se cancela con esto y tengo B más 2, A más 4. Este sería mi resto. Que está bien, más allá de esto no puedo llegar porque esto ya es de grado 0, es de grado menor a este. O sea que no puedo hacer nada. Y a mí me dicen que esto debería ser igual a 2X menos 1. O sea que esto está bien, es 2X. Y esto debería ser menos 1. O sea que A más 4 debe ser igual a menos 1. A debe ser igual a menos 5. Ahí tengo un valor. Y acá es donde me queda la incógnita. No me dicen que el resto es 0. Vamos a suponer que el resto es 0, sino B puede ser cualquier valor. Si esto tiene que ser 0, o sea si la división tiene que ser exacta, me queda que B más 2, A más 4, debe ser igual a 0. O sea que B más 2 por menos 5 más 4 es igual a 0. Menos 1 por 2 menos 2, B debe ser igual a 2. Si yo lo reemplazo de eso acá y hago 2X cuadrado más o menos 5X más 2 y lo divido por X menos 2, me tiene que dar exactamente esto, con resto 0. Podríamos verificarlo haciendo la regla de Ruffini. 2 menos 5 es 2, pongo acá 2, bajo el 2. 2 por 2 es 4, sumo, menos por, más menos 2, resto 0. Y el cociente es 2X menos 1. ¿Se podía haber hecho este mismo ejercicio con la regla de Ruffini? Seguro. Porque podía haber hecho esto poniendo los parámetros acá. O sea, 2X cuadrado menos, menos no, perdón, más A por X más B e intentar dividirlo por X menos 2, con Ruffini. 2AB, acá me queda 2, bajo el 2, 2 por 2 es 4, A más 4, A más 4 por 2 es 2 por A más 4, y tengo acá B más 2 por A más 4. Esto sería 2X más A más 4, esto es el cociente, que es 2X más 1, y de acá saco la igualdad, esto corresponde al 1 y esto debiera ser 0. O sea, por 1 u otro método, tiene que dar lo mismo. 3X más A más 4, Gracias.